Abuela, ¿cree que me deja ir a tal parte? Ese es un permiso, pero si usted le dice Yo voy a regresar, voy al centro Ese no es un permiso, es una pisar que te va a salir para tal parte Mira abuela, yo tengo que ir al centro ¿Con quién vas a ir? Mira esto y lo otro Y si hasta cuando ya la veo Y aquí ya está más convencida de que Si, está bien, yo me voy Pero mientras ella me dice ¿Pero es que qué vas a ir a hacer ahí abajo? Yo no voy Yo todavía le tengo miedo a mi abuela Solo si me dijo, mire Mami vamos a comer el lunes Y me dijo, vámosle Yo le dije a la Nuno, a la Juanita Y fuimos Y entonces ella quería que le comprara ropa Porque como ya era bien tarde, ya nos fuimos De ahí me llama esta Desde el principio le dije, vámonos para allá No me había bañado usted No me he bañado, voy a ir a otro lado Como siempre le dije yo Entonces ya, ya estábamos comiendo ¿A dónde están? Un metro Ahorita voy para allá, me esperan Decimos las bruta peralas Y nos comamos mucho Para que nos invite la Nayeli Tal vez nos lleva a Faisca No, tal vez nos lleva a la pizza Va, pues dijo la Nuno No comió los 10 piezas de campeón Entre 3, imagínese 10 piezas y solo andaba la Nuno Y la Juanita Y la Nuno Se juntaron allá Y no dejan nada No comieron mucho Y aparte Pide las extras especiales Las piezas No comieron nada Y que le digo yo ¿Qué vas a hacer? Yo a comer voy Allí me llevaba la cuaqui Y pidió una hamburguesa Para la cuaqui Porque mire Llegué allí al puesto del pollo Y pura magia Y no había nadie Y no me atendía Entonces vine yo y le dije a la cuaqui Y vos andas bastante hambre Si me dijo ella Si va Como nunca iba a tener hambre ¿Cuándo no? Y me fui a comprarle una hamburguesa Y me fui a comprarle una hamburguesa ¿Cómo que le pregunté a la vez Y anda hambre? Allí al Burger King No, ahorita no Burger King Allí me comió Burger King Y más que íbamos a tener una carnita asada Y no tiene hambre ¿Ahora? Sí Pues sí Y mire Y tan caras son esas voladas allí Y ni era el puesto opuesto De donde las vene Exactamente Valía 10 dólares esa hamburguesa Y era pequeña Y 10 dólares Puyas me saliste cara Le digo a la cuaqui todavía Y lo bueno es que vaya Ya vino la Nayeli Y le digo a la bicha Vaya a ver que nos dice Donde vamos a ir Y entonces voy ¿Qué vas a hacer? Pues yo a comprar voy Ustedes si quieren váyanse ya Vámonos Le dije yo Le dije yo ¿Ya comieron ustedes? Sí Me dijo Y entonces pues Pero usted ha dicho Que era un fresco algo O sea es que ya No Dice que Eso sí tengo Por ejemplo Cuando vamos a San Salvador Con los bichos Algo así Venimos y compramos Y yo les digo No yo no voy a pagar No yo no voy a pagarle Con los bichos Cuando salimos a San Salvador Nosotras así Solo con la hueva Salís hija Tal vez una vez O dos veces Que la he llevado a ella ¿Cómo? ¿Cuánto salió a San Salvador? Nos va a invitar Si eso va a acabar Si eso va a gastar La barra 1 Si Hasta más 15 O la hija La mariscada Porque la Melissa me dijo Prométame que me va a llevar A los naranjos Y ella fue ese día Ah si hijo bruta Jenny ¿Sabes qué? Viera lo que te perdiste Yo le mandé un mensaje Mire Yo ese día le mandé un mensaje Le dije yo Que feo su modo Le dije Que si anda Si va a andar Con la plaga Le dije Incluso la hueva Le dijo Que la iba a cuidar O sea Porque la hueva Es una adulta madura ¿Verdad? Y todo Entonces Ahí ese día Quería ir a la Melissa Ajá Y entonces La hueva Si le robó Y todo Entonces vine yo Y le dije Le dije Que feo su modo Le dije Que piensa Que toda la vida Va a tener a la bicha Ahí con usted A su niña A su niña Pues si A su niña Pues si Y entonces Ande donde ande Piensa que le van a dar Le dije yo Y me dijo ¿Vos come? Y yo le dije Que no todo el tiempo La va a tener ahí Si incluso Que voy a Vos vayas a comer allá arriba Porque comer íbamos Te dijo ella Ajá No me gusta comer allá Y ella anda allí Porque la quiere agarrar de pila Que la manda a comprar Una cosa y otra La Melissa no es vieja La hermanita de aquí La le agarran así Por la mochila La andaba Ah es cierto Lo que le he dicho A veces uno de padre Obliga también A los hijos A hacer Como uno O como uno es También Porque la Jenny Lo que siento con la Melissa Que quiere obligarla a ser Como ella es Si ella es aburrida La quiere hacer aburrida Si ella es amargada La quiere hacer amargada Si ella es amargada La quiere hacer amargada Prácticamente fue como la serie Con los bebés hacemos las cosas Entonces eso es un error Que podemos cometer O que nuestros padres cometieron Con nosotros también Puede también ser eso Entonces vos estás en eso De que si vos decís No Melissa Vos no vas a hacer esto Porque yo digo Y aunque sea que la bicha Sea algo bueno para ella Pero si vos decís No lo vas a hacer Porque yo digo Que no lo vas a hacer Entonces prácticamente Ella le está cortando alas O le estás Le estás metiéndola En tu mundo Siendo como vos sos O rápido se le va a ir De la casa O puede perderse más Porque no le da Ni un poquito de libertad Tan siquiera así como Por nosotros Es que libertad De libertad es una cosa Y libertinaje es otra cosa Muy diferente Cuando va a la casa Esta vieja está ahí preocupada Me dice la delicia No, ¿sabes por qué? No me gusta ir sola Porque por los bichitos Los bichos Ajá, tienes razón Y ya le da Decirle que estás Tienes razón Ahí pasa por un montón De legartillos ya Que están en maduración Imagínense por todo el pasaje Y más lo que ponen En la esquina De aquel post Y lo que ponen A estar haciendo Y pasa la melisa Y pasa la estela Ay, Dios Son carnaditas Para los lagartillos Que están ahí ¿Y cómo se ponen Esos bichos? Ajá Sí, no No, no Hijo Si vos tuvieras una hija De 12, 13 años Y sabes de que va En el tiempo Donde ya empieza A llamar la atención La vas a dejar Que pase solita Sabiendo los bichos Que están ahí Miren, ¿de qué maestro El que le pasó a Julio Cuando dijo Que de pequeño Lo habían violado ¿Vos te dijeron Te quiero violar o no? De eso no te quiero violar Lo violaron Eso no fue decisión tuya Porque mora Dije que No, pero es que no estamos hablando Que tal vez la pueden violar Sino que le van a empezar A decir cositas Le van a decir Hey bichas Vengan 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 Que ese rato Con nosotros Ajá Le van a decir Cosa Ajá Exacto Ella me dice Mami Yo quiero ir A donde está usted A la cerca Porque a veces Viva el chiming ahí Voy a mandar a alguien Que te vaya a traer O voy a ir yo Pero vos sola No te vengas Es lo mismo Yo sé que está limpio Todo eso Pero encuentras un hombre Loco Digamos Que no anda bien De su sentido Lo mismo Como me digas Que allá No pasa nada Como le dije yo Si querés ir donde ellas Que te vengan A traer en el carrito El señor no O que vengas Pero llegaron en el carrito Por eso le digas No, pero al principio No me habían dicho De que Y ya estaría Va a demandarle Y más que la Porque la magia Si es maliciosa A lo mejor Dice la Jenny Bueno Ahí en el camino Hay lagartillos Y allá hay una lagartilla Mejor no Dice la Jenny Quizás Por ese lado Ese también Fíjese Porque Pues sí Ahí di un solo Dice No vaya a decir Que le enseñe las cosas Que la norma Sabe Dice Entonces mejor Mejor Ya no Va No va Creci Ya tenía un montón De chicas ahí Tenía la Imagínense La Estela La Quacky La Melisa Ah pero es que Fíjese que no conviene Norma Yo un consejo Para ustedes No conviene A esa edad De esos bichitos Porque si aprenden Sus mañas Después van a decir La norma Les enseñó Si acaso Con un bichito La verdad La verdad Que la edad De ellos La edad De ellos Un descuidito Un bichito Va a cerrar Con una bichita Y empiezan A hacer cositas Entonces Después Que van a decir Allá donde La norma Aprendieron A hacer eso Entonces La verdad La verdad Créame No conviene No conviene Así que Créame Norma Y se agarra Consejo Mejor espacio Esté solita Y si acaso Quiere invitar Invita a estas Viejas Ya no quieren ir Ya Problema de ella Que le pasó Una vez A usted Que Aquella Dijo Que Invitó Para el canal Y fue para Como arroz Para Santa Ana Ah Si también Si Viejas No la invité Yo Llegaron ahí Pues Vaya Para que Viejas Puedes invitar A los hombres Pues si También Quiembo Quiembo Ah No puede dar clase Gracias Pero no Diablo Día no para ir No puede decir Vamos Este es gracioso ¿Qué sabe? No me acuerdo Ah Si Una vez Cierto 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 Ajá Pues si Entonces Pues si va Pero como digo De los naranjos Hay cosas Hay cosas Que solo porque vos Por tus huevos Decís No 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 Y como madre Podría ser diferente Y decirle Bueno Va con esto La hueva se va a hacer Gargodella Me la va a cuidar bien Entonces Si yo no quiero salir Vaya Yo soy yo Pero ella Esta niña Esta bicha Que se divierta Pues que vaya a comer Ajá Que andaban los niños Andaba la pati Ya sería diferente Si por ejemplo Ya un día Que digan Este Van a ir solo Algún grupito De la bicha Ajá Exacto Y ya se la quieran llevar O que digan O que digan Este Que se yo Van a ir Y van a ir Cinco días al hospital Y vos decís No hombre Mi hija sola Ya que va a ir a hacer Va a chivo Tener todo tu derecho Es que dentro de unos dos años más Yo no la voy a detener No es que eso si Pero ahorita es un punto Que la puede dominar Como te quieras Pero como dice Como dice La norma La Nayeli Sabiendo que andan Con los demás Con el grupo grande De nosotros Saber de que va a andar Pendiente de ella Y por lo menos No se va a ir por allá A andar con un bicho O se va a ir a perder Porque hay veces Que ni en el canal La deja allí Y cuando ella se va A creer que le dice Melisa, vámonos Le dice Que ya me tengo que ir Y le digo Jenny, si estamos todos aquí ¿Qué le puede pasar a la niña? No está haciendo nada malo Cuando está sola en el canal Bueno, en el teléfono En el teléfono Quién sabe Lo que hacen esta gente Pero esa están en la casa Onde la abuela Onde sea En el teléfono Solo ella sabe Que hace ahí Entonces Esas son de las cosas Que uno de padre Piensa que están buenas Y están malas Dale un teléfono A un niño de 12 años O sea Uno piensa que está bueno Y cree usted Que está bueno Exacto